¿Crees que sabes cómo son todas las vacas? Piénsalo otra vez, bufón arrogante. Lo siento, no eres un bufón. Pero por favor, no dejes de ver el video. Lo que quiero decir es que las vacas son mucho más variadas de lo que crees. Quédate a ver este video y deja que te mostremos lo peculiares que pueden llegar a ser. Estas son las 20 vacas más extrañas del mundo. 20. Longhorn de Texas. Los granjeros han desempeñado un gran papel en la creación del ganado que tenemos hoy. Se ha modificado a lo largo de los años para darnos lo que necesitamos. Pero no el Texas Longhorn. Oh, no. Este tipo de ganado toca al ritmo de su propio tambor. De todas las demás razas de ganado de Norteamérica, la Texas Longhorn destaca como una raza que es como es hoy porque quiso ser así. Es el resultado de sus antepasados, que pisaron suelo americano hace casi 500 años y tuvieron que adaptarse de forma natural a su entorno para sobrevivir. Probablemente por eso tiene unos cuernos absolutamente descomunales de 2 metros de punta a punta. Sin estar registradas, controladas ni reguladas, las vacas Longhorn de Texas son adaptables y resistentes, con un poco de actitud en la mezcla. Se han adaptado perfectamente a los entornos más difíciles sin nuestra ayuda. Sin embargo, este ganado no fue muy popular hasta después de la Guerra Civil. Algunos funcionarios del gobierno estadounidense destruyeron los búfalos para derrotar a sus enemigos nativos americanos, por lo que se trajo ganado Longhorn para que pastara en las grandes llanuras. Donde antes vivían los búfalos, rápidamente dominaron el panorama de la carne vacuna en Norteamérica. Pero tenemos una larga historia de meternos con la perfección. Y queriendo mejorar la calidad de la carne, los granjeros participaron en cruces, y el verdadero Longhorn fue casi erradicado en 1900. Y ahora es momento del tema curioso. Parecía una vaca normal hasta que alguien se le acercó. Pero al hacerlo, se dieron cuenta de que esta chica quizás se merecía un récord. Porque es oficialmente la vaca más larga del mundo. No la más grande, pero sí la más larga. Es un auténtico muro de carne. Se llama Misty y vive en una granja estadounidense. Su dueño, Darius, ha conseguido hacer una pequeña fortuna cobrando a los turistas por venir a conocerla. ¿Y por qué no? Corren tiempos difíciles. Todo el mundo necesita un poco de dinero extra de vez en cuando. Por desgracia, su longitud conlleva ciertas complicaciones de salud. Su cuerpo, esencialmente deformado, ha causado muchos problemas a sus órganos internos. Pero con el dinero recaudado de las vistas turísticas, Darius puede pagar las facturas del veterinario para asegurarse de que Misty tenga una vida agradable y feliz. Como siempre, cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios de abajo utilizando el hashtag Tema Curioso. Número 19. Ganado de las tierras altas. ¿Eres realmente un entusiasta del diseño de interiores? Si no tienes un cuadro de una vaca Highland en tu pared, este ganado vacuno es realmente espectacular. Son una raza escocesa de cuernos largos y pelaje desgreñado originaria de las islas occidentales de Escocia y de las tierras altas escocesas. Desde que se mencionaron por primera vez en un libro genia lógico en 1885, se han exportado a muchos países de todo el mundo, como Australia, Canadá, Francia, Estados Unidos, Dinamarca y Finlandia. Podrías pensar que el hecho de que se exporten a tantos países los hace populares, pero estos simpáticos animales de aspecto esponjoso no lo son. En 2002, solo había 2,500 vacas reproductoras registradas en el Reino Unido, y ese número alcanzó las 6,000 en 2012. En 2021, ese número se había desplomado a solo 3,161, y se consideran en peligro o en peligro de extinción. Pero aunque no sean populares, son la vaca favorita de mucha gente por su aspecto. Tienen cuernos largos y anchos, pelaje lanoso y ondulado, y un precioso pelaje marrón rojizo. Algunas también son amarillas y un pequeño número son plateadas, negras o incluso atigradas. La mayoría de los toros maduros llegan a pesar unos 1,800 kilos, mientras que los novillos suelen pesar 1,100 kilos. En lugar de llamarse rebaño, el ganado de las tierras altas se conoce como rebaños. Curiosamente, eso se debe a que solían mantenerse en refugios abiertos de piedra durante el invierno, conocidos como rediles. Número 18. Chianina. El ganado chianina no parece nada especial ni único, pero lo es. Es una raza bovina italiana grande y blanca y es de las más antiguas del mundo. Antes se criaban como raza de tiro, pero ahora se crían sobre todo para carne. Estas singulares vacas de doble propósito proceden de la zona vladichiana del centro de Italia, sobre todo de las provincias de la Toscana. Se criaron en varias regiones italianas durante unos 2,200 años y fueron la principal fuente de energía agrícola antes de que desarrolláramos equipos mecánicos, tras la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, este ganado se siguió utilizando para la agricultura al menos hasta 1970. Aunque perdieron popularidad por su fuerza en el campo, sin duda la ganaron por la calidad de su carne. Desde la Segunda Guerra Mundial, el ganado chianina se ha criado en todo el mundo por la calidad de su carne, sobre todo en los países asiáticos, América y Rusia. Y ciertamente hay carne de sobra para todos. Se describen como la raza bovina más alta y pesada, con toros maduros que miden 1,80 metros y bueyes que alcanzan alturas de 1,80 metros aproximadamente. Los toros también pueden superar fácilmente las 3,500 libras. Número 17. Danny. ¿Has oído hablar de los coches de carreras, pero has oído hablar de los toros de carreras? Pues ahora sí. El ganado Danny de India y Pakistán es un ganado de tiro ligero popular en las carreras locales de carros de toros. Puede haber una diferencia de precio significativa entre un toro normal y uno de carreras. Y algunas personas pagan hasta 5 veces el precio normal si tienen uno especialmente rápido. Este ganado es de tamaño medio, como lomos rectos, grandes jorobas, caras pequeñas y orejas cortas. Se encuentra en una amplia gama de colores, como negro, rojo y marrón, y su cola suele tener la punta blanca. No son vacas especialmente grandes, que es quizá lo que las convierte en corredoras ideales. La mayoría de los machos pesan alrededor de 881 libras, mientras que las hembras son ligeramente más ligeras, con 661 libras. También son conocidas por ser ágiles, robustas y resistentes, y cuando no se utilizan para las carreras, son adecuadas para la producción de carne y leche. Algunos granjeros también las utilizan para arar. Número 16. Maine Anjou. Haz una visita a la región de Pei de la Loa, en el noroeste de Francia, y es probable que veas unas vacas muy chulas en el prado de un granjero. Si son marrones y blancas, probablemente serán Maine Anjou, una raza de ganado doméstico francés que surgió en el siglo XIX, tras cruzar vacas Durham británicas con vacas lecheras Mansell locales. Al principio, los ganaderos criaban la Maine Anjou como raza de doble propósito, para carne y leche, pero ahora es sobre todo una vaca de carne. Y puedes entender por qué. Porque son corpulentas. La mayoría de los machos se alcanzan los 1.500 kilogramos, mientras que las hembras son algo más pequeñas de 1.200 kilogramos. En la actualidad, al menos ocho países tienen esta raza, con cifras que rondan los 60.000 ejemplares. Sin embargo, al menos dos tercios de toda la población se encuentra en Francia, y el 90% en la región de Pei de la Loa. Esta raza no es demasiado popular en otras partes del mundo, pero eso no significa que nunca lo vayan a ver. Simplemente no llegaron a Norteamérica hasta 1969, cuando los primeros llegaron a Canadá. Después se introdujeron a Estados Unidos mediante inseminación artificial. Número 15. Partenays. La Partenays es una de esas vacas polivalentes. Son vacas francesas de Partenay en el oeste de Francia y solían criarse para el tiro, la carne y la leche. Hoy en día son más populares para carne. Y no te sorprenderá que sean más populares por su carne cuando conozcas su corpulencia. Un ternero tarda solo 120 días en pesar 363 libras y 210 días en alcanzar 612 libras. Cuando crecen del todo, los machos Partenays pueden llegar a pesar 2.425 libras, mientras que las hembras pesan 1.763 libras. De eso no hay duda. Conocimos el ganado Partenopeo en la segunda mitad del siglo XIX. Fue cuando la plaga de insectos Filoxera destruyó los viñedos. Los viñedos se convirtieron en pastos y se formaron muchas cooperativas lecheras. Trajeron a los Partenopeos para que pastaran la tierra y produjeran una mantequilla llamada Charenté Poitou. Esta mantequilla era tan popular que el número de Partenopeos alcanzó 1,1 millones a finales del siglo XIX. Hoy en día solo hay unas 43.000 Partenays, pero muchos granjeros siguen prefiriéndolas. Tienen doble musculatura, los toros son fértiles y trabajadores y producen una carne excepcional. También alcanzan un valor de canal superior y su carne tiene menos colesterol que la del pollo. Tampoco está de más que las hembras paren con facilidad y se adaptan a la mayoría de los sistemas de cría. Número 14. Montbelliard. ¿Te encanta el queso gruyere? Entonces permítenos presentarte a la estrella del espectáculo, la vaca Montbelliard. Estas vacas son francesas y en 1990 constituían el 11% de la cabaña ganadera de Francia. Solo dos años después, eran la segunda raza lechera más popular en este país. Aunque muchas vacas son deseadas por su carne, la Montbelliard es un poco diferente. Su leche es como el oro y a menudo se transforma en queso semental y gruyere. Así que si eres un entendido en quesos, esta será sin duda tu vaca favorita. Como puedes ver, son rojas y blancas con la cabeza blanca y el hocico claro. Tienen patas duras, ubres fuertes y los toros pueden pesar unas impresionantes 2,645 libras. Además de por su peso, a los ganaderos les encantan estas vacas por muchas otras razones. Son excepcionalmente resistentes a la mastitis, un problema común que afecta a las vacas, y también tienen una fertilidad excelente. Además, el parto les resulta razonablemente fácil y viven mucho tiempo. Y aunque su leche para queso es lo que suele hacerlas bastante populares, su carne no está nada mal. Producen canales de buena calidad con un mínimo exceso de grasa. También disfrutan de rápidas tasas de crecimiento, lo que es una receta de éxito para los ganaderos. Número 13. Basadeis. Si alguna vez hubo una raza de ganado que cumpliera todos los requisitos, sería la basadeis. Basta con mirarlos. Son buenos ejemplares. Estas vacas proceden de Francia y su historia se remonta aproximadamente a 1895. Se las conoce como raza de trabajo y se las describe como robustas, resistentes y adaptables. A diferencia de muchas otras razas de ganado, el calor y el frío extremos no parecen afectarles tanto. Y tampoco les afectan demasiado las moscas y las garrapatas. La basadeis se importó a otros países como Inglaterra, España, Bélgica y Australia a finales de la década de 1980 y se ha convertido en una raza de vacuno bastante superior. Su carne tiene un sabor delicioso y está bien adobada, lo que la convierte en uno de los primeros cortes que buscarías si conociera las vacas y los filetes. La mayoría son de color gris oscuro a claro con pezuñas pequeñas y oscuras y cuernos duros. Los machos pueden pesar hasta 2,425 libras, mientras que las hembras suelen pesar 1,653 libras. Tienen un desarrollo muscular excepcional, grupas bien redondeadas, espaldas anchas y una estructura ósea delicada. También están sus aptitudes maternales. Esta raza es conocida por ser grandes madres y producen terneros que pueden pesar hasta casi 45 kilos. Casi inmediatamente después de nacer, tienen movilidad y están alerta. Y empiezan a desarrollar los músculos en solo dos semanas. Si eres un ganadero que busca lo mejor de lo mejor, este ganado estaría sin duda entre los primeros de tu lista. Número 12. Ganado limusín. La mayoría de la gente habrá visto ganado limusín, aunque no sean expertos en vacas. Algunos expertos sugieren que estas vacas podrían ser tan antiguas como Europa, con dibujos rupestres en Francia de hace 20,000 años que guardan un espeluznante parecido con ellas. Son reces de color rojo dorado del centro sur de Francia, conocidas por su adaptabilidad y resistencia. Al fin y al cabo, el terreno de su tierra natal es rocoso, accidentado y duro. Y se han adaptado para ser robustos y resistentes. Como resultado, el ganado podía criarse en lugares aislados con una interferencia genética mínima o nula. Eran perfectos tal como eran. Al principio, se utilizaba como animal de tiro, pero la invención de los equipos agrícolas mecánicos lo hizo superfluo en este sentido. En el siglo XX, su número se redujo drásticamente. Sin embargo, los ganaderos seguían prefiriéndolos para carne, por lo que en la década de 1960 aún existían al menos un cuarto de millón de ejemplares. En el siglo XXI, era la segunda raza de vacuno más popular en Francia, después de la charolesa, y ahora se cría en unos 80 países de todo el mundo. Número 11. Ganado charolet. Si estás dispuesto a dedicarte a la ganadería, sin duda querrás empezar con el ganado charolet. Este ganado vacuno taurino de Francia se cría generalmente para carne y a veces puede cruzarse con otras razas deseables como la hereford y la angus. Son la segunda raza del ganado vacuno más numerosa de Francia, solo perdiendo el primer puesto en favor de la Holstein, y la raza de ganado vacuno más común. En 2014, solo en Francia había 4,22 millones de reses charolet. Sin embargo, no es el único país donde se pueden encontrar este ganado de color entre crema y blanco. Hay en al menos 68 países, con poblaciones mundiales de unos 730,000 ejemplares. Las mayores poblaciones fuera de Francia se encuentran en México y República Checa. También se encuentra fácilmente entre los más pesados del mundo. Los toros pueden pesar hasta 3,600 libras, mientras que las vacas suelen pesar unas 2,600 libras. Pero aparte de su corpulencia y su carne, hay otras razones por las que los ganaderos las adoran. Se adaptan a la mayoría de los sistemas de cría, tienen una musculatura y una conformidad excepcionales, y también presumen de una ganancia natural de peso vivo superior. A los ganaderos también les gusta lo fácil que les resulta el proceso de parto y lo equilibrado que es su temperamento para el manejo. Número 10. Azul belga. El ganado azul belga es una belleza absoluta. Esta raza de ganado vacuno de Bélgica es esbelta, esculpida y con doble musculatura. Pueden convertir fácilmente su alimento en músculo magro, lo que significa que su carne tiene un contenido reducido de grasa, pero también de ternura. Tienen una mutación natural en el gen de la miostatina, que inhibe el desarrollo muscular. Las vacas también tienen carne magra porque la mutación interfiere en su deposición de grasa. También son bastante llamativas estéticamente, con el pelo moteado de gris azulado y una coloración que va del negro al blanco. Pero por muy hermosos y musculosos que sean, no están exentos de problemas. Su doble musculatura a menudo puede significar que son propensos a la distocia, que es cuando experimentan complicaciones durante el parto. Los azules belgas pueden tener canales de parto más estrechos, por lo que muchos terneros nacen por cesárea. Los toros tampoco tienen la misma calidad y cantidad de semen ni el mismo peso esteticular que otras razas. Por lo que, las vacas de esta raza queden preñadas y luego den a luz, no es necesariamente un proceso fácil para los ganaderos. Luego está el hecho de que no prosperan en entornos duros y necesitan un manejo más cualificado. No tendrías ni criarías Belgian Blues si no tuvieras experiencia con la raza. No tendrías sentido desde el punto de vista económico. Número 9. Jersey. Las Jersey son vacas lecheras originarias de Jersey. En las islas, anglo-normandas de Gran Bretaña. Se sabe que se adaptan bien a muchos entornos y climas diferentes y quizá por eso ahora son una raza bastante común en todo el mundo. Muchos países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Dinamarca y Francia importaron esta raza con fines lecheros. También se utilizan como animales de tiro en Nepal. Descienden del ganado traído del continente normando y se convirtió en su propia raza separada en 1700. Se mantuvieron como vacas Jersey estándar sin influencia exterior durante más de 200 años. Estas pequeñas vacas pesan hasta 880 libras, mientras que los toros pueden pesar hasta 1500 libras. Su pequeño tamaño las hace populares entre los propietarios de granjas y quieren maximizar el número de vacas lecheras ocupando el menor espacio posible. Las vacas Jersey también paren con facilidad. Tienen un bajo índice de dificultad para parir y un alto índice de fertilidad. También son vacas lecheras deseables porque su leche tiene altos niveles de proteína y grasa butírica. La mayoría de las Jersey son tranquilas y dóciles, pero los toros son conocidos por ser agresivos e impredecibles. Número 8. Galloways. Si eres un ganadero que da prioridad a la gestión de los pastos y al respeto por el medio ambiente, probablemente te inclinarías por acoger en tu granja al ganado Galloway. Esta raza es deseable por su capacidad para soportar climas y temperaturas extremos y prosperará sea cual sea la calidad de tus pastos. Por supuesto, les encantarán los pastos de alta calidad, pero también pueden prosperar aunque tengan que forrajear pastos medios. Como son herbívoros no selectivos, son útiles en la gestión de los pastos y se consideran vacas amistosas con el medio ambiente. Las Galloways son una raza escocesa y se cree que son las vacas para carne más antiguas del mundo. Tienen doble pelaje y existen tres tipos, Galloway, Belted Galloway y White Galloway. En general, a todos se les denomina simplemente ganado Galloway, independientemente de sus colores blanco, rojo y negro. También puedes comprar Galloways en miniatura, que tienen las mismas cualidades y características que el ganado de tamaño normal, pero en un cuerpo mucho más pequeño. Los pequeños ganaderos pueden preferirlos a los ejemplares tradicionales. Además de ser una de las razas de ganado menos exigentes, son increíblemente fértiles. Producen terneros sanos, paren con facilidad y son madres protectoras. También producen mucha leche para sus pequeños. Los toros son igual de deseables y a menudo se describen como reproductores prolíficos. Y la frutilla del postre es que esta raza de ganado vive mucho tiempo. Son resistentes a las enfermedades y fáciles de manejar. Número 7. Dexter. Cualquier ganadero que busque una raza de ganado pequeña y fácil de manejar, Dexter estaría en lo alto de la lista. Dexter es una raza bovina irlandesa del suroeste de Irlanda que se originó en el condado de Kerry en el siglo XVIII. Esta pequeña raza solo llega a pesar unas 700 libras, y los toros llegan a pesar hasta 1,000 libras. Tienen cuerpos anchos y profundos, cuartos traseros bien redondeados y tres colores de pelaje, marrón, rojo y negro. La mayoría de los Dexter no tienen marcas blancas y por naturaleza carecen de cuernos. A menudo se los describe como una raza de doble propósito. Los ganaderos los utilizan para carne y leche, pero sus usos pueden variar de un país a otro. Esta versatilidad las hace muy populares y ahora se pueden encontrar en Norteamérica, Australia, Europa y Sudáfrica. Quizá una de las ventajas más destacadas de las vacas Dexter sea su capacidad maternal. Son madres excepcionales y ocultarán sus terneros desde el nacimiento si se les proporciona una cobertura adecuada. Además, tienen una producción de leche tan abundante que no es raro que alimenten a sus propios terneros y a los de otras vacas. La mayoría amamantará de buena gana al ternero que quiera beber. Son la raza bovina ideal para muchos ganaderos, pero las Dexter no están exentas de defectos. Algunos tienen un gen que los hace propensos al enanismo. Como resultado, algunas nacen con las patas más cortas, lo que las hace hasta 20 centímetros más bajas que las vacas no afectadas. Si cruzas dos vacas con el gen particular del enanismo, hay un 25% de probabilidades de que el feto no llegue a término. Afortunadamente, se pueden hacer pruebas de ADN con los pelos de la cola de las vacas. 6. Brahman americano Probablemente no encontrarás una vaca de aspecto más singular e inusual que la Brahman. Es un ganado vacuno cebrino taurino estadounidense criado en Estados Unidos desde 1885, pero originario de la India. Tienen grandes jorobas, una resistencia excepcional a los parásitos, una gran tolerancia al calor, la humedad y la luz solar. Como resultado, se han exportado a muchos países con climas a menudo difíciles como los trópicos. La mayoría de las veces, los ganaderos crían Brahmanes americanos para la industria cárnica, sobre todo en entornos cálidos y tropicales. Sin duda, la carne no es de la misma calidad que la de las razas europeas, pero a veces es el sacrificio que hacen los ganaderos para poder criar ganado en entornos difíciles. También en ocasiones los cruzan con otras razas como la lismucina y la angus, para mejorar la calidad de la carne y conservar al mismo tiempo algunos de los rasgos deseables de la raza. Y aunque la mayoría de los ganaderos utilizan este ganado por su carne, no es lo único para lo que sirven. Si viajas a Oman y Fujaira, los encontrarás utilizados en el Bold Budding, un deporte de sangre no letal. Los propietarios de los toros suelen prepararlos para este deporte alimentándolos con miel y leche. Número 5. Holstein Frisona. Si ves una vaca blanca y negra, reconocerás inmediatamente la raza. Holstein Frisona. Se trata de una raza internacional de ganado lechero procedente del norte de Holanda y del norte de Alemania, que ahora es popular en todo el mundo. Este ganado se utiliza en todo el norte de Europa para la leche y en todo el sur para la carne. La mayoría son blancas y negras, pero también puede ser rojas y blancas. Incluso ha habido raras reces nacidas con coloración roja, blanca y negra. La mayoría de los ganaderos prefieren esta raza por su productividad. Producen de media unos 7,655 litros de leche al año con 3,2 lactaciones. La producción a lo largo de su vida ronda los 26,000 litros. También hubo muchas Holstein Frisonas notables a lo largo de los años. Fidel Castro tenía una llamada ubre blanca, al igual que el presidente estadounidense William Howard Taft, conocida como Pauline Wayne. Una vaca de Australia Occidental llamada Knickers también fue noticia. Era tan grande que no podía ser procesada en los mataderos locales. Algunas Holstein Frisonas son también más deseables que otras. Por ejemplo, Toy Story. De 2001 a 2014, este toro vendió más de 2,4 millones de unidades de semen de toro, lo que dio lugar a más de medio millón de crías. El toro Osborndale Evenhoe también se apareó más de 100,000 veces y su semen se envió a todo el mundo. Número 4. Toro Panda. El nacimiento de terneros no suele ser noticia, pero sí lo fue en Campion, Colorado, en diciembre de 2010. En Nochevieja, justo antes del Año Nuevo, nació una rara vaca panda. O, en este caso, un toro. Según el criador de ganado en miniatura Chris Jessen, su rara vaca panda tiene cara de panda, algo difícil de conseguir. Dijo que tiene negro alrededor de los ojos, un poco de negro en la cabeza y un cinturón negro. Chris dijo que en aquel momento solo había 24 de ellos registrados en Estados Unidos y que él posee dos. Chris cría a los pandas miniatura adultos con Angus Lowline, lo que da a la descendencia un 50% de posibilidades de salir con aspecto de panda. Ahora bien, puede que te estés preguntando por el valor del ganado con aspecto de panda. Chris las cría únicamente como mascotas, y las que se parecen a los pandas obviamente valdrán mucho más. Dijo que algunas personas creen que valen unos 30 mil dólares, y que en una época las vacas con aspecto de panda se vendían por 30 mil dólares. Supongo que solo valen lo que alguien esté dispuesto a pagar por ellas. Número 3. Ancole Watusi. Verás pocas razas de ganado tan interesantes y únicas como la Ancole Watusi. Esta moderna raza de ganado doméstico americano procede del grupo Ancole del ganado Sanga, originario de las zonas oriental y central de África. Podrás reconocerlas entre otros ejemplares, ya que destaca por sus enormes cuernos, que suelen tener la mayor circunferencia de todas las razas de ganado, hasta el punto de que casi parecen desproporcionados con respecto a su cuerpo. Esto se debe a que el macho y la hembra promedio no crecen demasiado. Los machos suelen pesar hasta 1,300 libras, mientras que las hembras pesan solo un poco menos, 1,212 libras. La mayoría del ganado Ancole Watusi es rojo y blanco, pero también puede tener una amplia gama de colores. La raza empezó a existir cuando los pastores nómadas las introdujeron en Uganda hace unos 700 años. Ahora existen al menos 5 estirpes, que a menudo pueden denominarse razas propias. Para ser justos, todas se parecen bastante entre sí. Tradicionalmente, esta raza se consideraba sagrada, y la mayoría de la gente los poseía por su leche. Rara vez se utilizaban para carne. Los granjeros hacían pastar a sus vacas todo el día y luego las dejaban volver a casa, con sus terneros jóvenes, para que pudieran alimentarse brevemente. Luego las volvían a separar antes de que los pastores las ordeñaran. Debido a su aspecto único, el ganado fue importado por los zoológicos europeos a finales del siglo XIX y principios del XX, porque la gente pagaba por verlos. Definitivamente son el espectáculo del mundo del ganado. 2. NORMANDO El ganado normando es una raza muy deseable. Eso es evidente por el tiempo que llevan existiendo. Son originarias de Normandía, Francia, después de que los conquistadores vikingos las introdujeran en el país durante los siglos IX y X. Más de mil años después, seguían siendo deseables por su leche y su carne. Por desgracia para la raza, las poblaciones quedaron diezmadas cuando Normandía fue invadida durante la Segunda Guerra Mundial, pero aún quedan más de tres millones de ejemplares de esta raza bovina en Francia. En este país se utilizan por su rica leche, que funciona de maravilla en la gran variedad de quesos que producen, como el Camembert, el Libarot y el Pont-Lebec. En Estados Unidos se utilizan sobre todo para carne de vacuno, pero en los últimos años también se han hecho populares como vacas lecheras. En general, los ganaderos de todo el mundo adoran estas vacas por su abundante leche, facilidad de parto, fertilidad, fortaleza y capacidad de pastoreo. Son fáciles de identificar porque tienen un aspecto bastante singular. Son rojas y blancas con trozos ocasionales de color marrón, que en realidad parecen atigrados o rayas de tigre a través del rojo. Es un ganado de tamaño medio que pesa hasta 1,500 libras, mientras que los toros pueden pesar hasta 2,400 libras. Número 1. Whitebred Shorthorn. El Whitebred Shorthorn es un ganado bastante raro, ya que no se ve en el prado de un granjero normal. Son reces británicas del noroeste de Inglaterra y el suroeste de Escocia, y derivan del ganado tradicional de raza Shorthorn. Sin embargo, solo son de color blanco, mientras que el resto del ganado de raza Shorthorn es de todos los colores. La mayoría de los granjeros deciden comprar este ganado para que pasen los pastos de las colinas, ya que son bastante poco exigentes con el lugar y lo que comen. Nadie sabe de dónde procede exactamente esta raza, pero se observó por primera vez a finales del siglo XIX. En esa época se llamaba Cumberland White. Entonces se llamaba ganado de raza blanca y los toros se utilizaban principalmente para cruces. Su número aumentó después de 1900 hasta el punto de que se necesitaba un día entero para sus ventas en las subastas de Newcastleton. En 1962 se formó la asociación Whitebred Shorthorn, formada por casi 200 criadores. Sorprendentemente, el número de ventas es ahora de una sola cifra, pero las ventas de la asociación de razas siguen celebrándose en Carlyle durante la primavera y el otoño. Resulta que las vacas no son solo vacas. Hay tantas razas únicas en el mundo. Si pudieras tener alguna de estas vacas como mascota, ¿qué raza elegirías y por qué? Además, echa un vistazo a otras cosas geniales que aparecen ahora en la pantalla. ¡Hasta la próxima!